¡Suscríbete al canal! Como en vez de tirar o no, es más bien un análisis del banner en sí, porque ya he tomado más o menos ese ritmo, pues lo que hay, ¿vale? Pero actualmente, fijaos todos los banners que hay, y el de Navidad tiene mejores cosas que este, se acerca el banner de fin de mes, de hecho quedan 6 días, no sé. No hay razón para tirar a este banner. De todas formas, vamos a pasar a analizar a estos 3 personajes, que la verdad se han vuelto a repetir en un Brave Selection. Mira que tienen los de Key Lab personajes de Brave Selection para sacar en un banner, pero pues les daba por los mismos. De aquí, sinceramente, solo se utiliza uno, que es el Ichigo Taktim, porque Koga Taktim se utiliza de Link, y Omaida ni se utiliza. Ichigo Taktim se utiliza para las Guild Quests para hacer función de Vortex, lo pones con SP a 0 y Focus a 0 para que haga el menor daño posible, y ya está. De hecho, si al Ichigo lo tienes a nivel 1, hace exactamente lo mismo que... bueno, es mejor incluso que estando a nivel 200. Entonces, pues mira, yo por ejemplo, para esto tengo 2 Rangiku, ¿vale? Yo tengo 2 Rangiku que sirven para la Guild Quest, una de las Rangiku está al nivel 200, está ya subidita, y la otra está a nivel 1, desbloqueado solo Frenzy y Sprinter, que sirve pues para moverse más rápido y para hacer más golpes. Ya está, este Ichigo básicamente funciona igual en las Guild Quest. Lo suyo sería tenerlo a nivel 1, obviamente si te sale, pues súbelo al 200, al fin y al cabo es un personaje decente, pero está mejor al nivel 1 porque hace menos daño, hace más hits, bueno, hace más hits, sí, porque no termina de matar, entonces, pues, eso que te llevas. Bien, de todas formas, pues esto cuenta como parte del análisis de Ichigo, 725 de SP, un SP bastante alto para ser un personaje, obviamente, Frenzy, doble Killer, Soul Reaper, Arancar, al ser un Tag Team, pues, lo normal, tener ese doble Killer, Soul Reaper 20% de daño contra este atributo y Arancar lo mismo, otro 20% de daño. Su especial no hace nada, su link es Strong Attack Damage de un 20% y tenemos Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces, haciendo el doble de daño y además Long Riach y Havok, que aumenta el rango de los ataques normales y de los ataques fuertes respectivamente. Ya os digo que el Vortex de este Ichigo es espectacular, es muy grande, mete muchos hits, creo que son 25 hits, sumado con Frenzy, pues, sumado con Frenzy, pues, mete unos 50, y aquí estáis viendo ataques normales, la verdad es que es un Ichigo Shikai, que, de hecho, solo tenemos dos, si no me falla la memoria, el Tag Team este y el Technic que regalaron hace un tiempo, cuando metieron los 5 estrellas, de hecho, pues, ya os digo, no cuenta el Ichigo Shikai, ¿vale? El Ichigo Shikai de Fulbring no cuenta, porque al piñal capo, pues, tiene otro estilo. Como Ichigo Shikai, hablo de la anterior generación, digamos. De hecho, pues, ataca bastante rápido con los ataques normales, no es que tenga mucho rango, pero bueno, está bien. Eso, fijaos la cantidad de banners que hay. Y ahora vamos a ver lo verdaderamente importante, que es un personaje orientado a SP, por lo tanto, los Strongs son lo que cuentan. Primer Strong. Segundo Strong, mirad esto. Sigue, ¿eh? Y sigue. Y tercer Strong. No llega a ser un fullscreen, al igual que, por ejemplo, Red Suit de Navidad, no llega a ser un fullscreen, pero tampoco se queda corto de rango ese tercer Strong. El primer Strong otra vez. Y el Vortex, pues, no lo podemos utilizar. Y aquí, el especial. La verdad es que está bastante bonito. Vamos a lanzar el Vortex. Y ya os digo, este personaje principalmente se utiliza para Guild West. Tampoco es algo que se suela spamear para las misiones normales, y que es de hecho que de vez en cuando hay alguno, pero para este atributo, pues, la verdad es que hay cosas que se spamean más. Se spamean bastante más. Pero bueno, no solo se resume en las Guild Wests de personajes, sino que, pues, en la... En PvP, obviamente, no vas a ver ninguno, porque no. Pero en PvP, en PvE, sí que puedes llegar a verlo. Bien, siguiente. Omaeda. 724 de Spiritual Pressure. 724 de ataque y 728 de Spiritual Pressure. Doble Killer. Igual que el Ichigo, al ser un Tactic. De hecho, los tres personajes son Tactic. Podían haber llevado a este banner en vez de Brace Selection Tactic. Y, bueno, Killer Soul Reaper Capitán, ¿vale? 20% de daño contra Soul Reaper, 40% de daño contra Capitán. Pero, ya que los Capitanes normalmente, hay algunos que no, por ejemplo, Shinji y Kensei son Hollow Capitán. Los que son Soul Reaper Capitán de atributo, les hacéis un 60% de daño. Esto se suma el Killer. Su especial no hace nada. Su link es Damask Inflict at Low Stamina más 30%. Cuando tengamos la vida o la pantalla así en rojito, ¿vale? Baja vida. Nos aumenta el daño total un 30%. ¿Qué quiero decir con daño total? Daño de Strongs, daño de ataques normales y daño del especial. Y de Skills, pues tenemos Bombardment, que aumenta el número de hits que hace el especial. Wicked Defense, que añade un debuffo que produce la defensa de los enemigos. Sprinter más 2, que incrementa el número de saltos en 2. Y Slow Immunity, que le hace inmune al Slow. Dicho esto, vamos a analizar a este Omaeda. Que ya os digo, la build de Omaeda, al tener Bombardment, se utiliza una build orientada a SP. Se me van a caer los cascos de aquí. Aunque con 700 y pico de ataque pueda servir con una build de ataque, por lo general es utilizar lo de SP. Lo digo por el tema de Bombardment. Pega mucho con el especial. Bueno, mirad, él se mueve bastante rapidito, ¿vale? Ya os digo, una build orientada a SP. Destruye a los bosses, al igual que puede ser, por ejemplo, Yuhabag. Yuhabag coge a un boss y lo funde. Pues esto, Omaeda, pues lo mismo. Al tener Bombardment, de hecho hay varios personajes... Muchos personajes que tienen Bombardment, pues... Quieres o no, matan. Esto ya estáis viendo. Primer Strong. Segundo Strong. Es un Vortex, ¿vale? Que se va moviendo. Y tercer Strong. Esto tampoco llega a ser un Full Screen. Es más bien como el de Ichigo, pero la animación parece que tenga más rango. Yo os digo, no es que sea un rango súper bajito, ¿vale? No es un rango muy bajo. Tiene bastante. Pero no es Full Screen. Yo os digo, este tipo de banner, pues... Justamente lo que tiene tampoco es algo que... Que se le vaya a tirar. Después de esta interrupción, vamos a terminar con el vídeo. Porque ya nos hemos estado explayando para ser este tipo de banner. Kog Attack Team. 687 de ataque, 663 de Spiritual Pressure. Una Spiritual Pressure muy baja para ser un personaje orientado a SP. Pero bueno, doble Killer también. Soul Reaper Capitán. 40% de daño contra Soul Reaper. 40% de daño contra Capitán. Contra los Capitanes que tienen esta doble afiliación. Les haremos un 60% de daño. Simplemente. Al igual que Omaeda. De hecho, os van a dar cuenta que la luz... Un poco más de luminosidad. Su especial inflige Burr. De hecho, este personaje inflige tanto Burr como Wiccan con sus Strongs. Link Damast Taken de 20%. Tiene ese incremento en 6 estrellas. Y tenemos Frenzy que hace que los ataques fuertes golpen dos veces. Haciendo el doble de daño. Perdón. Y Blast Zone que aumenta el rango del especial. Dicho esto. Vamos a analizarlo. Ya os digo, este personaje principalmente se utiliza The Link. Es un personaje full range. Sus ataques normales no hacen nada. Sus ataques fuertes causan Burr. Wiccan, Wiccan. Y el especial otra vez Burr. Y tiene algo característico que ahora veremos cuando veamos el tema de los Strongs. Y es su tercer Strong. Su tercer Strong funciona como el de, por ejemplo, Yoruichi de Navidad. Como el segundo Strong de Sunshui. Y es que si consigues pegarle todos los hits a un enemigo le haces mucho más daño que un Strong normal. De hecho el primer Strong no hace tanto daño como el tercer Strong, pero funciona de la misma manera. De hecho, vamos a echarle un ojo. Y ya. Porque este banner, la verdad, es que lo analicé hace un mes. De una manera así parecido. El primer Strong. También hace sus cosas. Lo que pasa es que no atraviesa. El segundo Strong es un Vortex. Dura poquito, eh. Dura poquito el Vortex. Y el tercer Strong, ¿veis? Eso de ahí, si pillas a un enemigo en una esquina, le haces un montonazo de daño. Esto ya os digo. 20% de damas taken para este personaje. Ninguno de, pues, no sé. Los llamamos, etc. Va bastante, bastante bien. El especial, pues bueno, va a ser un tag team. Por lo general, salvo el de Omaeda, los especiales de los tag team están bastante chulos. Y en este caso, tiene Blast Zone, pero porque no es un full screen tal cual, ¿vale? No es un Strong full screen. Un Strong, un especial full screen. Entonces, pues, bueno, eso que dice. Y por último, tirar o no, que os he dicho al principio del vídeo. No. Se vienen steps. O eso esperamos. Porque hasta dentro de dos, tres días no se van a anunciar nada. Se vienen steps, así que... No. Y se viene encima personaje exclusivo. Por lo tanto, si sale personaje exclusivo, generalmente meten steps. Metieron el personaje exclusivo de Higo del segundo aniversario. Metieron el personaje exclusivo de Ulquiorra del tercer aniversario. Y ahora, pues, supongo que en este personaje exclusivo también meterán steps. Espero que sí. Me quiero fundir los orbes. Ya está. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.